Pan Fátil con la vieja fábrica, una mezcla de harina y levadura para hacer pan en casa súper sencillo. Para esta receta necesitaremos tan solo un paquete de pan fácil y 250 ml de agua caliente. Lo mezclaremos todo muy bien y lo masaremos durante 10 minutos para conseguir una bola uniforme a la cual realizaremos unas incisiones que nos servirán para que el pan se haga correctamente por todos los lados. Lo fermentaremos dentro del horno 80ºC durante 45 minutos con calor inferior y superior sin ventilador y después subiremos la temperatura de nuestro horno a 210ºC durante 20 minutos más. El resultado es un pan delicioso, artesano y que nos encantará toda la familia. Puedes combinarlo con mantequilla y algunas de nuestras mermeladas de la vieja fábrica, tanto la opción diet como la opción convencional. ¡Gracias!